¿Cómo es la Medellín que te imaginás? Ella imagina más segura. Con más espacios verdes y para el deporte. Con mejor transporte público. Con más cultura ciudadana. Escuelas. Coliseos. Vías. Parques. Cuentos. Árboles. Más conciertos. Hospitales. Es el momento para que nos contés cuál es la Medellín que te imaginás, la que soñas, la que querés. Ingresa a www.medellin.gov.co y conoce cómo participar en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín. Medellín.